Hola amigos de Poema Diario, hoy vamos a leer un poema y una breve nota biográfica de Nikos Kazantzakis. Este poeta griego nació en Heracleón, en aquella época parte del imperio otomano el 18 de febrero de 1883 y falleció en Friburgo de Brisgovia, Alemania, 26 de octubre de 1957 con 74 años. Heracleón es la mayor ciudad y capital de la isla de Creta y una de las cuatro más importantes ciudades de Grecia. Nikos Kazantzakis, escritor griego, autor de poemas, novelas, ensayos, obras de teatro y libros de viaje, posiblemente es el escritor y filósofo griego más importante del siglo XX y el que ha sido traducido a más lenguas. No obstante, no fue muy conocido hasta que tuvo parte el cine, gracias a llevar al cine Sorba el griego de Michael Kalkoyanis, sobre un libro suyos, la novela Sorba el griego de Nikos Kazantzakis. A partir de ahí tomó fama internacional. Su obra más reconocida fue esta, esta novela Sorba el griego, además de La última tentación de Cristo, también una novela de él. Vamos a leer un poema de Nikos Kazantzakis, muy extenso, por lo tanto vamos a reducir la parte biográfica. Nikos Kazantzakis, como decimos, nació en 1883, en 1902 se mudó a Atenas, donde estudió Derecho en la Universidad de Atenas, y luego en 1907 emigra a París para estudiar filosofía. Allí asistió a las clases y enseñanzas de Henri Berson, sobre todo descubrió a Nietzsche, en quien creyó encontrar el artífice de la vuelta a la concepción dionisíaca griega presocrática del hombre, como centro de la vida. Se desplaza a Silsmaria, en la engandina suiza, para conocer de primera mano el entorno en que el filósofo había redactado sus escritos. En aquella localidad de Silsmaria, conocida por todos nosotros los nichianos, es donde Nietzsche redacta Así habló Zaratustra, su gran libro, su mascarón de proa de toda su trayectoria y de toda su fama. Regresó a Grecia, Nikos Kazantzakis, y comenzó a traducir obras de filosofía, y en 1914 entró en contacto con Ángelos Sikelianos, el poeta, que ya hemos hablado de él en Poema Diario. Viajaron juntos durante dos años por los lugares en los que floreció la cultura greco-cristiana, especialmente los monasterios de Monte Atos, donde ambos permanecieron cuarenta días visitando los monasterios del lugar y viviendo la vida de los acetas. En 1917 conoce a George Sorbas, futuro icono de la novela, Alexis Sorba. Kazantzakis se casó con Galatea Alexiou en 1911 y se divorciaron en 1926. Galatea Alexiou tomó su apellido de casada y sería conocida posteriormente como Galatea Kazantzakis, negándose a dejar de utilizar su apellido a pesar de estar separados, y poniendo esto como una de las condiciones para su divorcio. Muy bien, se casó de nuevo nuestro poeta Nikos Kazantzakis con Elena Zamiou en 1945. Vamos a seguir. Estuvo en... Viajó muchísimo, reside en Suiza. Viaja por todo el mundo, reside en París, Italia, viaja por Italia, Rusia, España en 1932 en España, luego Chipre, Egina, Egipto, Montesina y Checoslovaquia, Niza, China y Japón. Mientras estaba en Berlín, donde la situación política era explosiva, seguramente por el advenimiento del nazismo, ¿verdad? Kazantzakis descubrió el comunismo y se convirtió en admirador de Lenin. Lenin nunca fue un comunista consistente, pero visitó la Unión Soviética y estuvo con el miembro de la oposición de izquierda y escritor Víctor Sergio. Fue testigo del ascenso de Stalin y se sintió defraudado con el comunismo de estilo soviético. En 1956 fue candidato al Nobel, que fue otorgado en ese año a Juan Ramón Jiménez, nuestro poeta español. En 1957 comenzó un viaje hacia China y Japón. Allí, el que estaba enfermo cayó más su salud y tuvo que internarse en Friburgo, donde falleció. Vamos a leer un poema que he encontrado de una revista tan extraordinaria sobre estudios griegos que es Bizantzion Nea Elas, del 2007, el número 26. Esta revista debe estar patrocinada por la Universidad de Chile. Los cantos en Tercinas, unos cantos que realizó Kazantzakis, que ahora lo vamos a ver. Traducción e introducciones de Miguel Castillo Didier en esta revista chilena. Dice Miguel Castillo Didier Las tercinas o cantos en Tercinas de Nikos Kazantzakis son 21 poemas escritos en la estrofa de la Divina Comedia entre noviembre del 32 y julio de 1937. Como lo anota Kazantzakis, el poeta comenzó a escribirlos en una situación espiritual especial. Bajo la conmoción que le produjo la muerte de su madre y mientras bullía en él el ritmo del endecasílabo, que había trabajado afiebradamente al escribir en 45 días su primera versión métrica de la Divina Comedia. A la vez, el eco de su gigantesca odisea, su largo poema de Nikos Kazantzakis, cuya tercera versión de cerca de 40.000 versos había terminado hacía poco, Estaba obsesionadamente presente en su alma, lleno de ideas e inquietudes que lo atormentaban, buscando pero no hallando tranquilidad en la creación literaria, viaja a España. Estamos hablando del viaje de 1932, ¿verdad? País en cuya historia y cultura veía Kazantzakis, contradicciones y paradojas dolorosas que en algún modo poseían cierto paralelismo con las que él sentía. Allí redactó su antología de la poesía española contemporánea en dos volúmenes, que será uno de los productos de su travesía por la península ibérica. También allá en Madrid escribirá su primer canto, de estos cantos que decimos cantos en tercinas. El dedicado al gran desterrado, a Dante, al maestro del endecasílabo y de la tercina. Continúa Miguel Castillo Didier Con esta Esta introducción de estos 21 poemas de las tercinas de Kazantzakis De esta manera El subtítulo que debía llevar la colección de poemas en tercinas es significativo. Decía Cantos a los guías del espíritu humano Se trataba, pues, de los personajes más admirados por el poeta cretense, nuestro Kazantzakis Aquellos de los cuales Kazantzakis toma ideas, valores, ejemplos, actitudes La diversidad de los nombres que componen esta serie es elocuente Desde Cristo hasta Buda Desde Alejandro Magno hasta Lenin Desde Santa Teresa hasta la esposa y compañera Eleni Samiu Desde Moisés a Gengis Khan Vamos A leer De los cantos en tercinas El poema sobre Nietzsche Dice el traductor Miguel Castillo Didier en la introducción de este poema Nietzsche Este poema fue escrito el 2 de julio de 1934 Y está dedicado a Helmut von Steinsen Traductor y estudioso de la obra Kazantz-Katiana La admiración profunda del escritor griego por el filósofo alemán Sobre el cual escribió su tesis doctoral Kazantzakis escribió la tesis doctoral en París Evidentemente sobre Nietzsche Y varias de cuyas obras tradujo Se expresa en este canto en epítetos como Gran mártir Asesino de dioses Acrita lleno de heridas En referencia a los héroes de la frontera de Bizancio Y en especial al héroe fronterizo más famoso Digenis Acritas Lobo solitario Estilita sobre la cumbre del orgullo Estilita son los anacoretas Que en un ejercicio máximo de misticismo Se subían a una columna y vivían en la columna Supera Nietzsche las tres sirenas La de Dios, la del amor y la de la patria Y recorre la tierra vagabundo Más allá de la dicha y de la esperanza Hasta él llega el poeta Cual un lebrel hambriento desde Creta Para él la soledad llega a ser alegre patria Íngrimo y solo Se atrincheran los peñones del desierto Así introduce el traductor Miguel Castillo Didier Que es helenista, escritor, traductor, profesor y musicólogo chileno Director del Centro de Estudios Griegos, Bizantinos y Neo-Helénicos De la Universidad de Chile Por traducción de Miguel Castillo Didier Vamos a leer los cantos en Tercinas El canto de Nietzsche de Nikos Kazantzakis Que dice así Oh, entendimiento Grande mártir, padre oculto Óyeme bien A ti las manos alzo A la más alta palestra del éter precipitaste Al corazón hirviente de la guerra Escorpión fino con la cauda en alto Densas fogatas en torno a ti tremulan Y la noche negra tigresa las aviva Tu mirada, oh mente, mi grande luchadora En la extrema desesperanza librada A la muerte desprecia Y tu rojiza cauda Plena de libertad Arriba, salta Y entra en tu corazón Toda alegría El sol se pone ya Y el dulce velo engañador de la tierra Oscureciose Con fuerza, oh mente Te apoyo con mis brazos Y que en la oscuridad no te derrumbes Crudo invierno Las bien húmedas hojas Se desprenden y caen en el Hades Y la luz santa en el negro estremecerse Derrama en ramas alta Como herida ave En el torbellino de la noche Un instante angustiada se posó En la alta cumbre de la tierra Y se esfumó Fuego santo Efímero espíritu del hombre Ahogado del cuerpo en las pasiones Resiste bien Aún no te me pierdas Así del tiempo sordo en lo hondo Grito y ceniza revuelvo En la frente y la boca Y en el corazón de la seta santo Cara heredera del humano Oh chispa Y tú del hombre Ira altiva, amarga Al combatiente solitario Respetad El estandarte se batió muy grande Dulcemente cantó La engañadora desesperanza En la tiniebla Y puro vino El corazón bebió Ebrio Impetuoso Y ahora Mira En el oscuro mar ruidoso De la embriaguez El corsario fue abatido Y ha roto en la orgullosa cacería La mente Cual gaviota Sus dos al Sus dos alas Y maligno Cobarde Se arrastró Caronte La santa testa En la tiniebla Lame Se agita mudo En el anzuelo De la insania Y los buitres En torno Se juntaron Su cerebro Cualchivo Enfurecido Al mundo Da topadas Y barquitos Los dedos pálidos Fabrican De papel Que los arroyos surcan De la fantasía Galeras De tres palos Y unas uvas De grano grueso Los mástiles Criaron Con ruda barba Los caprinos Labios Gruesos Velludos Diablos Saltan En los mástiles Y Dionisio Liberador Reparte cartas De libertad A dioses Hombres Y animales Sereno El piélago Cual seda Rumorea Y la fresca visión Sobre él Navega Y en la turbia Pupila Del varón Hecha ancla Como que hubiera Piensa Un azulado puerto E innumerable Multitud Gemía Y él comienza A llorar De la alegría Portaban palmas E incienso Quemaban Y en su ensueño Poníanle laureles Y coronado De espinas Pálido Él Como un rey A su pueblo Saludaba Y Esfera de oro A la tierra Toda Sostenía Con Salzó helado Un acre Viento Norte En un jardín En ruinas Y se oyó De improviso Ahogado Lamento Y entre vides Apareció Y espinas Pálido Y desnudo Baco Crucificado Inmóvil La visión Detúvose En lo hondo Del alma Triste Y corrieron Cual arroyo Las lágrimas Las heces Del espíritu Por las mejillas Y mostachos Grises Yo tomo Padre Tus delgadas manos Bebamos El veneno De nuestra salud A grande Lagar En la tierra Hierve La mente Embriágase Sus alas Nuevas Bate Y al fantasmal Dueño De casa Expulsa Un patrón Aquí abajo No queremos Clamas A gritos Y sálvese Quien pueda En las fronteras De la vida Y de la muerte Donde la presa Halló refugio En el recodo Secreto De la entraña Velas Cazador Y sobre la salvaje Presa De alabante A balanzas Las tres sirenas Pasas Dios Amor Y patria Y recorres La tierra Vagabundo Más allá De la dicha Y la esperanza Asesino De Dios Herido Acrita Gemiste Tú Y yo Te escucho Y llego Cual un Lebrel Hambriento Desde Creta Nikos Kazantzakis Interrumpimos Aquí Este largo Poema Porque El formato De nuestro Poema Diario No permite Tanta extensión Continúa Son 180 Versos Estos Estas Tercinas Este Era la Tercina En Canto A Frédéric Nische Su Admirado Frédéric Nische Su labor En la poesía Y en el idioma griego Para honor De todo el mundo Gracias Nikos Katanzakis Un minuto De poesía Cada día Hoy Fue más De un minuto Puede darnos La alegría De descubrir Cosas nuevas ¿Verdad? Gracias Por ver este Programa Hasta pronto Amigos Tercinas